Mira, bueno, pues como comunicador social es comunicar sobre los programas de trascendencia social de los proyectos que trae el gobierno en Puerta. Ahorita traemos un proyecto, el cual es para la recolección de firmas para el candidato Guillermo Cienfuegos. Es de lunes a sábado y pues bueno, es prácticamente pues para apoyar su candidatura. Es como conocido lagrimita. Ahorita se abrió este proyecto y van a estar pues obviamente de lunes a viernes, cuatro horas. El turno de la mañana es de diez a dos. Y estos son cuatro mil pesos, sueldo base nominal, se les hace el pago quincenal y se les paga por medio de una tarjeta electrónica que es Bancomer. Tiene sus prestaciones de ley, tu seguro y todo. Muy bien, y digamos, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ah, ok, mira, pues vas a estar, tú tienes un coordinador el cual está a cargo de ti y vas a estar apoyando pues ahora sí, pues estando en Puerta en Puerta pidiendo la firma de la gente para el apoyo de este candidato. ¿Es en diferentes colonias? Sí, tienen que cubrir la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Todas las colonias? Tienen que tener disponibilidad de movilidad antes, porque si es un trabajo, 100% trabajo de campo. Muy bien. Dice eso.